Las becas que ofrece el gobierno federal a estudiantes de educación básica y que el próximo año implicarán un desembolso de 27 mil 818 millones de pesos operan a la ICEBA. Una evaluación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reveló que el programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez opera sin manuales de procedimientos, con bajos salarios para los operadores, sin presupuesto para difusión y capacitación y con una red de bancos del bienestar que suelen no tener suficiente efectivo y cajeros frecuentemente descompuestos. Uno de los problemas más evidentes es que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez aún no cuenta con una estructura organizacional aprobada por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Eso deriva, entre otras cosas, en la ausencia de manuales de procedimientos que respondan a la realidad de las funciones y otorguen mayor claridad, ordenamiento, transparencia, certeza y posibilidad de cumplimiento a los procesos del programa. También se señaló que, a casi cuatro años de su puesta en marcha, el programa de becas Benito Juárez funciona con la estructura heredada de la desaparecida Coordinación Nacional de Prospera, el principal instrumento de desarrollo social del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, el reporte destaca que la Red de Bancos del Bienestar y su mal servicio pone en riesgo las metas del programa de becas, pues impide que los beneficiarios tengan certeza de que cuentan con el recurso económico en los tiempos y montos que marcan las reglas de operación. Todos los detalles por ejecentral.com